En la pista, lote número 69, son 5 novillas de vientre, todas están preñadas de aproximadamente 160 días de toro braman rojo, según información del proveedor. El peso para ellas es de 1960 kilos, el promedio para cada una es de 392 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 3 millones de pesos, pesadas a las 12 y 3 de la tarde, lote número 69.